El primer día que te vi te admito que se me puso el mundo chiquitico Estabas modelando baby todos te veían Todos vueltos locos porque todos te querían Y yo a lo lejos todo enamorado Imaginando como es que sería estar a tu lado Quería llevarte a donde no te han llevado A recorrer el mundo como siempre lo he deseado Y sé que toda la mañana baby tú me ves pasar Porque siempre yo transito por el mismo lugar Cuando te tenga en mis manos yo te voy a cuidar Y si alguien te ha pisado yo te voy a limpiar Quiero tenerte de exhibición, merece mi corazón Te haré mil fotos que quedarán en mi colección Si te sientes suelta yo te ataré cada cordón Quiero me preguntar dónde encontré este bombón Esos bobos que te buscan ellos no te cuidarán Sé que quieren presumirte pero no te cuidarán Yo te quiero porque siempre que te veo en un lugar Saco fotos de donde te vea con mi celular Yo soy tu fan, yo te hago canciones Yo me conozco todas tus versiones Son bien feas tus imitaciones Todos ya saben como yo te amo Y estoy trabajando duro pa' pedir tu mano Mami tú eres mi talla que bien nos juntamos Tú a mí me combinas, nos complementamos Y el día que te tenga y que te vengas conmigo Voy a presumirte con todos mis amigos Porque ellos no tienen lo que yo Porque no te tienen como yo Pero como hago fue amor a primera vista Te has convertido en la primera de mi lista Quiero me acompañes a todas mis entrevistas Tú combinas con este artista Los días de fiesta, los días de conciertos Y vamos al cine o a cualquier evento Siempre conmigo o en todo momento Que toda la gente se nos quede viendo Me muestran distintas todos los días Y a todos les digo que tú eres la mía Que no me importa lo que ellos me muestren Que yo a ti nunca te reemplazaría Yo soy tu fan, yo te hago canciones Yo me conozco todas tus versiones Si vas de retro, qué bien te pones Son bien feas tus imitaciones Yo soy tu fan, yo te hago canciones Yo me conozco todas tus versiones Si vas de retro, qué bien te pones Son bien feas tus imitaciones No, yo te hago canciones